Nueva ola de explosiones de aparatos de comunicación de Hezbollah en el Líbano deja al menos 20 muertos y cientos de heridos. Hezbollah prometió un duro ajuste de cuentas con Israel, al que responsabiliza por estos ataques. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Karol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. El gobierno libanés dice que los recientes ataques con vipers en su país pueden ser un indicio de una guerra más amplia con Israel. Por su parte, el ministro de Defensa israelí expresó que el centro de gravedad de la guerra se está desplazando hacia el norte del país. En Colombia, la llamada Paz Total, objetivo del presidente Gustavo Petro, sufre un duro golpe tras el ataque contra una base militar en el oriente del país que se le atribuye a la guerrilla del ELN. Edmundo González Urrutia, el líder opositor venezolano, a quien países como Estados Unidos y Argentina reconocen como ganador de las elecciones del 28 de julio, afirma que fue coaccionado para reconocer por escrito la victoria de Nicolás Maduro. Al menos 20 muertos y más de 450 heridos ha dejado este miércoles una nueva ola de explosiones de aparatos de comunicación en el Líbano, según informaron fuentes oficiales de ese país. Las explosiones se producen un día después del letal estallido de vipers utilizados por miembros de Hezbollah, considerada organización terrorista por la Unión Europea. El comunicado señala que varias personas murieron al explotar hoy unos walkie-talkies que también eran usados por el grupo militante chiíta. Algunos incluso cerca de un funeral de personas fallecidas por las explosiones del martes. Expertos en seguridad creen que Israel es el responsable de este sofisticado atentado, aunque por ahora Israel no reconoce la autoría de los hechos. Un día después, el Líbano amanece conmocionado por la magnitud de un ataque sin precedentes. Cientos de vipers utilizados por el grupo chiíta Hezbollah explotaron casi simultáneamente causando varios muertos y miles de heridos. Tras las detonaciones, cerraron muchas escuelas y comercios. La gente está conmocionada. Lo que pasó ayer nos impactó. Es increíble. Nadie imaginó que unos vipers pudieran explotar de esa forma. Fue terrible ver a la gente desmembrada delante de nosotros. Una cámara captó una de las detonaciones. En un comunicado transmitido por la televisión libanesa, Hezbollah, grupo considerado terrorista por la Unión Europea y otros países, culpó directamente a Israel y prometió venganza por el ataque. Algunos libaneses apoyan esta postura. Nos vengaremos. Les daremos una lección que no olvidarán nunca, porque a esta gente, si no se la castiga, no va a desistir. Muchos miembros de Hezbollah utilizaban los buscapersonas, ya que sus dirigentes pensaban que esta vieja tecnología podía burlar el rastreo israelí. Según expertos en seguridad, la agencia israelí Mossad habría colocado una pequeña cantidad de explosivos en los dispositivos, en algún punto de la cadena de suministro, antes de que llegaran a manos de Hezbollah. Los hospitales de Beirut se vieron desbordados por la afluencia de pacientes. Anoche estuve de guardia como médica en el hospital Hotel Dieu. Como ya es de conocimiento, llegaron allí muchos heridos debido a la explosión de los artefactos en las manos de la gente. Los ojos y las manos fueron los más afectados, lo que provocó amputaciones de dedos, esquirlas en los ojos y pérdida de la visión. En el Líbano se respira un clima muy tenso. La pregunta ahora es si Hezbollah y su aliado Irán responderán al ataque y cuándo. Ampliamos informaciones con el periodista Joan Cabasés Vega, quien saludamos a esta hora en Beirut. Joan, buenas noches. Como acabamos de escuchar, se respira un clima muy tenso en el Líbano. ¿Se prevé una mayor escalada con Israel? ¿Qué se dice ahí en Beirut al respecto? Buenas noches. Lo cierto es que Hezbollah ha prometido venganza contra Israel a causa de este supuesto ataque israelí y seguramente deba hacerlo de cara a sus seguidores, pero lo cierto es que este es un momento de mucha debilidad para la milicia libanesa. Hay que pensar que este doble ataque ha destruido el sistema de comunicación interna de la milicia y eso por supuesto es una desventaja en tiempos de conflicto. Hay que decir también que esto ha supuesto un golpe para la moral de las filas de Hezbollah que ven como una infiltración, un ataque, se ha colado hasta lo más íntimo de sus vidas. Los dispositivos en los que confiaban y que comparten en espacios públicos y también en sus residencias personales se han convertido de repente en minibombas poniendo en riesgo las vidas de sus seres queridos. Entonces, en este momento, por lo menos en los próximos días, parece difícil que Hezbollah, aunque pueda tener ganas de ello, se vea capaz de llevar a cabo una escalada militar contra el Estado de Israel. Joan, ¿y cómo se han vivido ahí estos dos días de ataques? ¿Cómo está afrontando todo esto el ciudadano libanés de a pie? Bueno, pues como sabéis, desde octubre las hostilidades entre Israel y Hezbollah se han concentrado principalmente en el sur de Líbano, en este territorio fronterizo con Israel. Entonces, la población del resto del país podía tener una cierta sensación de seguridad, aunque fuera una sensación de falsa seguridad. Pero vemos cómo estos dos días, tanto ayer y también en el día de hoy, ha habido centenares de explosiones simultáneas en distintos puntos del país, en Beirut, en la región montañosa de la Bekaa, también en el sur del país, incluso en Damasco, donde también, recordemos, tiene presencia la milicia libanesa. Hay que decir que este ataque tiene la capacidad de aislar también a los milicianos de Hezbollah. Una parte de la población libanesa puede empezar a asumir que estar físicamente al lado de un miembro de Hezbollah puede comportar ciertos riesgos y esto, a medio plazo, hay que ver si supone alguna suerte de fractura social entre Hezbollah y el resto de la población de Líbano. Pues continuaremos muy atentos a la situación allí en el Líbano. Joan Cabasés Vega, en su capital, Beirut, gracias por estas informaciones. A vosotros. Entre tanto, el primer ministro israelí Benjamín Atanyahu aseguró este miércoles en sus primeras declaraciones desde que comenzó la oleada de explosiones de beepers en el Líbano que su gobierno devolverá a los residentes israelíes del norte a sus hogares. Israel se prepara para lo que define como una nueva fase de la guerra y mientras traslada recursos hacia su frontera norte. El jefe del Estado Mayor del Ejército, Herzi Halevi, se reunió con el responsable del Comando Norte y aprobó planes de ataque y defensa según informaron las Fuerzas Armadas. Poco antes del pronunciamiento de Netanyahu, el ministro de Defensa israelí, Joab Galant, le comunicaba así a parte de las tropas cuáles serán los próximos pasos. Los escuchamos. El centro de gravedad se está desplazando hacia el norte. Se están asignando fuerzas, recursos y energía hacia el norte. No nos olvidamos de los rehenes y no nos olvidamos tampoco de nuestras tareas en el sur. Es nuestro deber y lo estaremos desempeñando al mismo tiempo. Necesitamos adaptarnos, especialmente quienes están en el aire o controlan lo que está en el aire, porque nuestro oponente es más fuerte aquí, no es jamás. Esto es otra cosa y tenemos que prepararnos para ello y tenerlo en cuenta. Y vamos ahora a Tel Aviv. Allí la periodista Maya Siminovich nos cuenta detalles de la perspectiva israelí. Maya, buenas noches. Hasta el momento, como decimos, Israel no reconoce la autoría de estos ataques, pero desde el Líbano se le señala como responsable. ¿Se está preparando Israel Maya ante posibles represalias de Hezbollah? Hola, Karol. Pues aparentemente sí. Desde el punto de vista militar, por ejemplo, la gran división 98 que estaba luchando en Gaza hasta ahora mismo ha sido desplazada, está siendo desplazada por trozos hacia el norte de Israel. Por lo cual eso da una señal de qué es lo que se está pensando aquí. Y es muy interesante también escuchar a Joan, un compañero en Líbano, diciendo que por la desubicación de Hezbollah por este golpe no está en su mejor momento para atacar. Aquí se percibe también eso, la sorpresa de Hezbollah. Y hay quien está gritando que es el momento de atacar realmente a la organización porque nunca ha estado en momentos más bajos. Eso también se dirime en el gobierno, que hay quien quiere que esto suceda y hay otras próximas que no. Y se habla de dimisiones y de despidos. Bueno, Maya, y en medio de estas tensiones, ¿cuál es la situación de los habitantes en el norte de Israel? Mala. Ha sido mala desde el 8 de octubre, que Hamas atacó el 7. El 8, Hezbollah se hizo solidaria con Hamas y empezó a lanzar misiles y drones suicidas. Y esto no ha parado. Ahora mismo hay una situación de guerra, no abierta, no declarada, pero en una situación de guerra hay unos 60.000 desplazados que no viven en sus casas, ni van a sus escuelas, ni trabajan en sus trabajos, ni nada. Y el gobierno se ha decretado que devolverlos a sus casas es ahora el objetivo dominante. Esto se puede interpretar de diferentes maneras. Parece que todas las interpretaciones son bélicas, como Netanyahu dice esto. Parece ser que lo que quiere realmente es devolver la paz de la única manera que Israel está manejando ahora, de manera oficial, que es con más guerra. Además, el jefe del Ejército hoy ha dicho que estas cosas que están pasando solamente son el comienzo de una nueva fase y que tienen todavía muchas más cosas que no van a desvelar. Con lo cual, es un absurdo misterio y también muy preocupante. Maya Siminovich, en Tel Aviv. Gracias por estas informaciones. Gracias, Carmen. Y la Asamblea General de la ONU adoptó este miércoles una resolución para exigir el fin de la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel. La resolución fue aprobada por una mayoría de 124 votos a favor y solo 14 en contra, pero en esta ocasión con numerosas abstenciones, 43. La ONU le ha dado a Israel 12 meses de plazo para acabar con la ocupación, aunque esta resolución, como todas las de la Asamblea, no es vinculante. Pero sí es histórica, al haber sido presentada por primera vez por Palestina, que es un Estado observador permanente en la ONU. Y Turquía ha sido el país de la OTAN que más ha criticado a Israel y que ha manifestado una clara postura anti-israelí. Hace tiempo que se ha posicionado como defensor de la causa palestina y ha criticado duramente tanto a los políticos israelíes como a los países occidentales por su apoyo incondicional a Israel y su ofensiva militar. Desde Estambul, nuestra reportera Yulia Han analiza la posición del gobierno turco en este conflicto. Hasem Raed teme por Salah, su pequeño hermano. Este palestino de 28 años vive desde hace muchos años en Estambul. Su familia está en Gaza. Hola mamá, ¿cómo estás? Cada vez que llama a su familia siente miedo de que nadie responda. Es casi inimaginable las condiciones en las que viven allá. No tienen nada para comer. Dependen de las donaciones de alimentos enlatados y como si fuera poco, continúan los bombardeos. no están a salvo. Hasem nos muestra el lugar donde creció en Gaza. Apenas puede reconocerlo. A casi un año del inicio de la guerra entre Israel y Hamas, las negociaciones para un alto el fuego no han dado resultado. Eso hace que pierda la esperanza. Pero aquí en Turquía siente mucha solidaridad. Turquía es uno de los países que más ayuda a los palestinos y eso es bien sabido. Pero esperamos más del presidente turco. Queremos más apoyo para el pueblo palestino. Tras el ataque terrorista perpetrado por Hamas en Israel el 7 de octubre, Recep Tayyip Erdogan es uno de los que más ha criticado la ofensiva militar israelí en Gaza. Pero también ha llegado a comparar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu con Hitler y ha calificado al grupo terrorista Hamas de citamos Grupo de Liberación. Turquía está junto a Palestina en estos difíciles días de lucha por la supervivencia. Turquía es el país que emprende la acción más clara y enérgica contra la política genocida de Israel. Según algunos analistas, este tipo de retórica no es compatible con los esfuerzos negociadores de paz. Los políticos turcos han intentado posicionar a Turquía como mediadora entre Hamas e Israel, pero eso ha fracasado y como consecuencia Turquía se ha visto aislada y excluida de las negociaciones diplomáticas y eso en parte debido a su postura pro-Hamas que ha dañado la credibilidad de Turquía a ojos de Israel. En los últimos meses el gobierno turco ha intentado presionar a Israel. Ha suspendido el comercio bilateral además de solicitar unirse a la acusación de genocidio contra Israel presentada por Sudáfrica en el Tribunal Internacional de Justicia. Erdogan ha criticado abiertamente a los países occidentales de complicidad en el conflicto por su apoyo incondicional a Israel. Su objetivo es reunir a la comunidad internacional especialmente al sur global y al mundo musulmán en torno a la cuestión palestina y así posicionarse como líder de la justicia mundial. Pero para algunos en Turquía eso no es suficiente. Según estos manifestantes Ankara debería imponer más sanciones contra Israel. El gobierno solo expresa su solidaridad con el pueblo palestino en palabras. No es suficiente con que diga mis hermanos musulmanes o sufrimos con ustedes. Esas son solo palabrerías. Lejos de Gaza Hasem Raed ya no sabe cómo se puede detener la guerra. Su familia es su principal preocupación. Espera que pronto haya un alto el fuego sin importar cómo se produzca. Y llega el momento de pasar a la información económica con Paco Furió y arrancamos Paco con noticias de la FED. Así es, medio punto ha rebajado la FED los tipos de interés. Todo el mundo daba por sentado un recorte de tasas por parte de la FED la duda era de cuánto. Con esta rebaja del 0,5% se rompen cuatro años sin recortes en los que la Reserva Federal ha intentado por todos los medios contener la inflación. Con los precios ya bajo control ahora la FED se centra en evitar un enfriamiento de la economía y estimular así las inversiones para contener también un desempleo al alza. Un nuevo ciclo de relajación monetaria podría haber comenzado en Estados Unidos justo antes de las elecciones presidenciales. Y nos vamos a Nueva York para desentrañar las razones que han llevado a la FED a semejante recorte. Ana Nieto, el primer movimiento a la baja en cuatro años es más agresivo de lo que los economistas esperaban. ¿Por qué? Pues el presidente de la FED ha dicho que hay una creciente confianza en la recalibración de la política monetaria dada la rebaja y la tendencia a la baja de la inflación por un lado y el enfriamiento del mercado laboral por otro. Jay Powell dice que en la FED no se canta victoria por la rebaja de la inflación pero hay mucha confianza y se está animado con ella. A pesar de que los riesgos del mercado laboral están al alza el presidente de la autoridad monetaria ha dicho en rueda de prensa que la economía de los Estados Unidos está en un muy buen lugar y el mercado laboral casi en pleno empleo también aunque hay que vigilar la situación. Powell se ha referido también a las fuentes revisiones a la baja que ha habido en las estimaciones de creación de empleo de los últimos meses. Con todo el presidente de la Reserva Federal dice que no ve ningún riesgo de recesión en los próximos meses y que se rebajan las tasas para que la economía siga donde está. en un buen sitio que no se necesitan unas tasas de interés tan restrictivas como las que había hasta ahora. La Fed deja las tasas hoy entonces en el 4,75 5% y deja la puerta abierta a dos rebajas más antes de que acabe el año en dos reuniones que habrá antes de finales de 2024 y posiblemente recorte un punto más entero en el año 2025. ¿Y cómo se ha recibido este cambio de la política monetaria? Paco, este no era el recorte que esperaban los economistas sí el que esperaba el mercado y las primeras impresiones de los economistas es que la rebaja ha sido tan agresiva porque la Fed no recortó tasas antes en julio. Los mercados reaccionaron con un cierto alivio y los índices se dispararon en Dow Jones hasta 375 puntos pero luego cerraron con pérdidas en el campo político también se esperan reacciones a lo largo de las próximas horas y días porque la campaña de Trump ve los movimientos a la baja por parte de la Reserva Federal como un movimiento político a Powell se le ha preguntado por ello y dice que esta es la cuarta elección que lleva en su carrera que el Dios no hace más política más que con los datos que tienen que son decisiones colegiadas y que si la Fed utilizara más filtros políticos no sabría dónde parar Kamala Harris dice que no se puede cantar victoria en la lucha contra la inflación aún Muchas gracias Ana Nieto desde Nueva York Gracias Ecuador sufre la peor sequía en 60 años las autoridades han recurrido a los apagones programados debido a que la sequía afecta a los embalses que alimentan a las principales centrales hidroeléctricas del país el primer corte preventivo se producirá a partir de las 22 horas locales este mismo miércoles el gobierno de Daniel Novoa también ha impuesto un toque de queda en 6 de las 24 provincias que ya se encuentran bajo estado de excepción desde principios de año debido a la violencia del narco unos 46.000 policías y militares patrullarán el territorio nacional las fuerzas armadas han sido desplegadas para proteger el embalse de mazar al sur de los andes el embalse suministra agua a tres grandes hidroeléctricas que a su vez aportan el 38% de la demanda máxima de electricidad de ecuador el control de esta infraestructura crítica es clave el sector eléctrico es fundamental dentro de las políticas de seguridad nacional la seguridad energética significa tener suficiente energía para satisfacer la demanda y contar con un sistema eléctrico y una infraestructura que estén protegidos contra las amenazas físicas y cibernéticas el agua es escasa en ecuador desde hace meses no llueve lo que significa que las centrales eléctricas no pueden funcionar a plena capacidad para ahorrar electricidad el gobierno anunció cortes de energía durante ocho horas por las noches se busca que las medidas impacten lo menos posible la semana que viene en adición a todo lo que estamos haciendo en mantenimiento también queremos aprovechar esas horas para conservar mazara también es una medida de razonamiento que tiene un efecto de conservar al máximo posible hasta que lleguen las compras que estamos haciendo lleguen las barcazas en octubre la siguiente barcaza en octubre otra más en noviembre y así sucesivamente la escasez de electricidad debería tener el menor impacto posible en la producción del país pero hasta ahora según la cámara de comercio de Guayaquil Ecuador está perdiendo alrededor de 12 millones de dólares por cada hora de corte de energía y de Ecuador a Colombia así es Paco vamos a Colombia porque allí los diálogos de paz con el ELN no existen ya desde hace varias semanas estas son palabras del ministro del interior de ese país Juan Fernando Cristo tras el ataque perpetrado este martes en el departamento de Arauca en el este del país y que se le atribuye a ese grupo guerrillero la explosión ocurrida en una base militar dejó dos soldados muertos y al menos 27 heridos así llegaron a un hospital militar en Bogotá algunos de los soldados heridos por la explosión estaban en la base militar de Puerto Jordán en el departamento colombiano de Arauca cuando fueron alcanzados por explosivos atribuidos al ejército de liberación nacional el comandante del ejército el general Luis Emilio Cardoso aseguró que el ELN usó dos artefactos explosivos artesanales arrojados desde un camión hasta el momento dos personas que acompañaban al vehículo en motocicletas fueron capturadas por las fuerzas colombianas el presidente Gustavo Petro condenó el ataque pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz con sangre era una paz que ya se estaba tambaleando el ELN intensificó sus ataques contra objetivos militares desde que decidió no retomar el cese al fuego a principios de agosto poniendo en grave peligro los diálogos de paz que habían comenzado en 2022 la guerrilla argumentó que el gobierno colombiano no estaba cumpliendo con ciertos acuerdos adquiridos en las negociaciones que se habían llevado a cabo en Cuba Venezuela y México compromisos como priorizar el proceso de paz en vez de operativos militares y de inteligencia además el máximo comandante del ELN Antonio García dijo que el gobierno ha promovido fracturas internas en la guerrilla a partir de entonces los ataques aumentaron a principios de septiembre el grupo guerrillero fue responsable de un ataque en el municipio de Tame también en Arauca en donde la guerrilla es especialmente fuerte en ese entonces murieron dos soldados posteriormente esta guerrilla también fue vinculada a un atentado contra un oleoducto operado por una filial de Ecopetrol en el departamento de Boyacá El ELN no entendió el mensaje y la política de paz del gobierno del presidente Petro ha perdido una oportunidad histórica para negociar la paz insiste en la violencia insiste en hacerle daño a los colombianos El ELN en armas desde 1964 cuenta con unos 5.800 miembros se le considera el grupo armado insurgente más grande que aún opera activamente en Colombia especialmente después del desarme de las FARC en 2016 A lo largo de los años han mantenido su influencia en varias regiones del país controlando rutas estratégicas para el narcotráfico y otras actividades ilegales El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia asegura que fue coaccionado para firmar un documento del Tribunal Superior de Venezuela en el que reconocía a Nicolás Maduro como presidente Según González Urrutia esa fue la condición para permitirle salir del país El excandidato presidencial aseguró que mientras estaba en la residencia del embajador español en Caracas se encontró con el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez y con la vicepresidenta de Venezuela Delsi Rodríguez que según su versión lo chantajearon La fiscalía había emitido una orden de captura en su contra por un supuesto delito de falsificación de documento público González Urrutia afirma que es el presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por el cambio la democracia y la paz y que por eso continuará con su lucha hubo horas muy tensas de coacción chantaje y presiones en esos momentos consideré que podía ser más útil libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento cambiamos de tema una superluna y un eclipse parcial de luna en una misma noche un regalo para los aficionados a la astronomía que pudieron contemplar a la vez dos fenómenos celestes poco comunes el eclipse lunar parcial fue visible durante un tiempo cuando la sombra de la tierra cubrió el borde de la superluna y una buena noticia para los que no pudieron observarlo según la NASA la superluna de septiembre es una de las las tres que quedan por ocurrir este año hasta aquí las noticias sigan conectados a Deutsche Welle yo los espero en menos de una hora con más noticias las noticias las noticias Gracias por ver el video.